¡Suscríbete al canal! Y que tus pies apunten hacia el frente, evita que se abran en diagonal a los costados, realinea tu postura para que se vuelva un hábito de tu cuerpo. Inhala abriendo tus brazos, junta, exhala, baja la altura de tu corazón y eso es una reverencia al frente y decimos Namaste. Baja tus manos a los costados con las palmas al frente, cierra tus ojos y vamos a preparar nuestra mente para iniciar. Inhala, sopla, inhala, sopla, inhala una más y sopla. Inhala, abre tus ojos despacio, suelta tus brazos y vamos a empezar por los dedos de las manos, muévelos todos, también mueve tu pulgar. Exacto, vamos a empezar por ahí, que empiece a fluir la energía por los dedos de las manos, que vaya subiendo por las muñecas, no olvides tu dedo pulgar. Exacto, muy bien, ahora así como estás, hazlo con los dedos flexionados, como si escribiéramos en una computadora. Los dobladitos y muevo todos, 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 pulgares, no lo olvides. Exacto. Ahora como si salpicáramos agua, abre los dedos, sepáralos, bien, bien separados, exacto, bien. Ahora usa las muñecas también, exacto, muñecas. Bien, baja tus manos y ahora solo abre y cierra y vamos a ir acelerando, acelerando el movimiento y voy a empezar a sentir tensión en el antebrazo, que bombee sangre por el brazo, hacia arriba, hacia el hombro. Que empiece a circular la sangre para que nos activemos poco a poco. Bien, empiezo a sentir como se tense el brazo, vamos bien, inhalo, soplo por la boca. Ahora, no me detengo, inhalo y soplo y sacudo las manos, muy bien, muy, muy bien. En yoga calentamos mucho, mucho las manos y las muñecas porque finalmente cuando yo me apoyo en el suelo me interesa proteger nuestras articulaciones, ¿vale? Bien, ahora voy a hacer círculos con las manos, los dedos separados, abiertos, hacia el otro lado. Bien, digo que sí con las manos, sigo sintiendo como se activa mi antebrazo, vamos bien. Y sacudo otra vez. Muy bien, ahora vas a colocar una mano frente a ti con la palma hacia adelante y con la otra vas a cubrir tus cuatro dedos y vas a jalar hacia atrás. Y vas a sentir en la parte de abajo como se estiran los tendones de tus dedos. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Exhala y ahora doblas así tu mano hacia abajo. Tapas los nudillos y ahora empujas hacia ti otra vez. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala una más. Y baja. Muy bien, vamos con la otra mano. Elevo. Tapo mis cuatro dedos y los llevo hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo y bajo mi manita y tapo mis nudillos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Relajo. Ahora voy a entrelazar mis dedos de las manos. Ajá. Y voy a enseñar mis palmas hacia adelante. Exacto. Elevo. Y voy a empujar el pecho hacia enfrente para llevar más los brazos atrás. Ajá. Flexiona ligerito tus rodillas hacia adelante. Y voy a hacer ligeros rebotes hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajo. Y empiezo a sentir entonces como mi hombro también empieza a esforzarse. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estábamos aquí. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a enseñar mis dedos hacia enfrente. Pero mis muñecas siguen flexionadas en un ángulo como una escuadra. Exacto. Y voy a llevar mis manos arriba otra vez. Rebaso mis oídos y reboto hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bajo. Muy bien. Suelto mis brazos y hago círculos con los hombros atrás. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala y cambio de sentido. Hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Y bajo. Muy bien. Ahora subo hacia los oídos y voy a soltar bien, bien fuerte mis hombros abajo. Inhalo y suelto. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Una más. Inhalo, exhalo. Muy bien. Ahora fíjate bien. Vas a flexionar tus dedos hacia arriba y vas a intercalar los pulgares. Me voy a poner de lado para que puedas ver lo que sigue. Mis codos van a estar estirados todo el tiempo. ¿Sale? Bloqueados. Y lo que voy a hacer es llevar mis hombros atrás y luego al frente. Atrás y al frente. ¿Sale? Este le vamos a hacer 10 repeticiones. Ojo, no dobles tus codos. Son hombros. ¿Listo? ¿Listas? Inhalo. Exhalo y voy. 1, 2, 3, 4, eso, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Y bajo. Y ya empezamos a sentir la articulación del hombro. ¿Vale? Ahora voy a estirar mis brazos en horizontal. Voy a checar que mis manos estén a la altura de mis hombros y no más caídos ni más arriba. Totalmente rectos. Y luego voy a flexionar mis manos hacia arriba. Como si fuéramos un cactus. Exacto. Ahora vamos a sentir la rotación de nuestro hombro. ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a girar mi brazo hacia abajo. Uno. Y luego el otro. Igual. ¿Vale? Cuido que no sea solo la mano. Realmente que mis dedos apunten hacia abajo y esto esté recto. Voy a sentir desde acá el movimiento. ¿Vale? Inhalo. Exhalo. Y voy con derecho abajo. Elevo. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Muy bien. Derecho. Izquierdo. Y ahora en la última los dos. Subo y bajo. Y descanso. Muy bien. ¿Sintieron aquí la rotación? Muy bien. Ok. Ahora voy a entrelazar mis dedos detrás. Voy a estirar mis codos y empujar el pecho. Y voy a sentir aquí a la altura de mis homóplatos cómo se juntan cuando estiro. Me voy a quedar ahí. Inhalo. Exhalo. Y voy a despegar mis brazos. Elevando chiquitito. Exacto. Cuida no flexionar tus codos. Déjalos estiraditos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Y suelto. Muy bien. Ok. Ahora vamos al tapete. Entonces ahora sí me voy a sentar en el centro de mi tapete y estirar mis piernas. Muy bien. Estira tus piernas hacia el frente. Vamos a estirar un poquitito la espalda nada más. En esta ocasión no se trata de tocar los pies. La idea es sentir como mi espalda, sobre todo en la parte baja, en la parte lumbar, se va estirando hacia adelante. Así que coloca tus manos sobre tus piernas, bajas tu cabeza mirando hacia tus manos, inhala, exhala y vas a deslizar tus manos hacia las rodillas. Y tu mirada va siguiendo tus manos. Inhala, exhala y deslizas más adelante. Tu mirada sigue hacia tus manos. Inhala, exhala y deslizas lo más al frente que puedas. Inhala, exhala. Y si ya llegué a mi límite, en la siguiente respiración voy a buscar rebasar mi límite, aunque sea un centímetro. Inhalo, exhalo y deslizo y sigo mirando mis manos. Me quedo ahí sin regresar. Inhalo, soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Soplo. Y regreso. Bien. Dos cosas están ocurriendo acá. La primera que les mencionaba sobre la parte lumbar y la segunda debajo de nuestras piernas, que es de pronto el dolorcillo, la sensación de estiramiento más presente. Pero está bien, eso es normal, es porque estamos calentando, no pasa absolutamente nada. Muy bien, ahora voy a flexionar esa pierna izquierda. Y la voy a abrir en diagonal. Exacto. Y voy a poner mis dos brazos sobre la pierna estirada. Inhalo ahí. Exhalo y voy a volver a estirar hacia enfrente. Y deslizo mis manos adelante, bajo mi cabeza, mi espalda redondita. Inhala. Exhala. Me quedo ahí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo y rebaso mi límite. Llego lo más lejos que pueda. Inhalo ahí. Soplo. Y regreso atrás. Muy bien. Cierro mi pierna flexionada y cambio con la otra. Flexiono y luego abro en diagonal. Manos a la pierna. Exacto. Inhalo ahí. Exhalo. Deslizo y voy al frente. Inhalo. Exhalo. Sigo deslizando. Inhalo. Exhalo. Y rebaso mi propio límite. Un centímetro está bien. Es válido. Inhalo. Soplo por la boca. Y regreso atrás. Muy bien. Cierro rodilla. Estiro al frente. Y agito mis rodillas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Que se pase la sensación de debajo de nuestras rodillas. Esta parte de atrás de nuestras rodillas se llama corva. ¿Sale? Lo que estamos sintiendo que se va estirando. Ok. Vale. Ahora digo que no con mis pies. Y voy a sentir desde la cadera que se abre y se cierra. Abro y cierro los piecitos a los costados y al centro. Y pausa. Muy bien. Ok. Ahora voy a hacerlo de frente para que lo puedas ver mejor. Ya estoy aquí. Voy a separar. Un poquito más ancho que mi cadera. A la apertura del tapete está bien. Es una buena medida. Inhala ahí. Exhala y vas a tocar tus hombros. Y con la puntita de tus codos vas a intentar ir bajando poco a poco. Vamos a hacer pequeños rebotes. Inhalo. Exhalo. Voy bajando. Inhalo. Exhalo. Y si toco mis piernas es un buen logro. Inhalo. Exhalo. Y si puedo acercarme más al suelo, al tapete, mejor. Inhalo. Exhalo. Y me quedo abajo. Inhalo. Inhalo. Soplo. Inhalo. Y bajo más. Inhalo. Soplo. Inhalo. Última. Soplo fuerte. Y regreso arriba Si se dan cuenta cuando soplo Como que mi cuerpo se libera Y puedo hacer un pelito de esfuerzo más Eso es muy importante Ese uno es el que va a trazar el progreso ¿Vale? Ok, voy a separar un poquito más mis piernas Y voy a poner las manos Sobre mis piernas Puede ser en las rodillas, en las espinillas Y voy a empezar a deslizar a los lados Ahora apunta tus pies Para que puedas deslizar Un poquito más lejos Que no se sientan Tan tensas las corvas Trata de que tus rodillas Sigan pegaditas al piso Muy bien Y poco a poco voy llegando a mis empeines Exacto Si logran tocar sus pies Eso es bueno, muy muy bueno Trata de que tus rodillas no se doblen Inhala Exhala, muy bien Inhala, inclínate hacia enfrente Para que puedas alcanzar más Exhala Inhala una más Y me quedo en un costado En el que sea Y ahora la otra mano La voy a pasar al mismo pie Inhalo Soplo por boca Inhalo Soplo Una más Inhalo Soplo Y regreso Una recomendación Para quienes sientan Que no alcanzan Que no alcanzan Apuntando hacia arriba Apuntando hacia arriba No hacia atrás Esa es una buena recomendación Para que puedan llegar Más lejos Así cuesta más trabajo Así cuesta menos trabajo Y puede llegar Hasta más lejos Si quieren Vale Ok Vamos a hacerlo al otro lado Inhala Desliza una mano primero Y luego la otra La alcanza Inhalo Soplo Alinea tus empeines Hacia el cielo Inhalo Soplo por boca Inhalo Inhalo Soplo Y regreso despacio Muy muy bien Sale Ustedes cada quien Vaya midiendo sus progresos Recuerden Ese centímetro más Que pude deslizar Con una exhalación Ese es el que va Trazando el progreso Y que vayamos Evolucionando En el movimiento Vale Ok Entonces ahora Voy a flexionar mis pies Y voy a poner las manos Sobre la rodilla Y luego un poquito más arriba Apunto Y flexiono Y voy a sentir Como en mi pierna Se está moviendo Algo adentro Ese algo Es el cuadríceps Vale Los cuadríceps Son súper importantes Para poder caminar Para poder correr Para poder saltar Sentarnos Si Entonces Eso que estamos sintiendo Es el cuadríceps Lo vamos a estirar En un momento más Pero por ahora Hay que activarlo bien Inhala y Exhalo Muy bien Ahora Con ayuda de mis manos Voy cerrando poco a poquito Flexiono una rodilla La otra Abrazo por encima Mis piernas Bajo mi cabeza Y voy a descansar ahí Tres respiraciones profundas Voy a intentar sentir La respiración En mis piernas Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Una más Y exhalo Muy bien Elevo mi cabeza Ahora nos vamos a colocar De rodillas Entonces voy a colocar Las dos Separadas Al ancho De mi cadera Como ahora estamos En área verde Entonces se siente suave Para las rodillas Si lo sienten De todas formas Molesto el apoyo Pueden enrollar un poco Su tapete Y colocar sus rodillas Ahí Ok Separa tus pies Detrás de ti También que estén Separados al ancho De tu cadera Ajá Para que estés Bien 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 alineada Ok Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a flexionar Ligero mi cadera atrás Como si me quisiera sentar Y luego voy a rebasar El límite De mi cadera Y voy a empujar Un poco más enfrente Ajá Coloca la mano En los huesitos De tu cadera Inhalo atrás Pequeñito Exhalo Y al frente Voy a llevar mi cabeza atrás Otra vez Inhalo Exhalo Y atrás Inhalo Exhalo Y atrás Inhalo Exhalo Y atrás Última Inhalo Exhalo Y atrás Muy bien Regreso al centro Ok Ahora vamos a hacer Un poquito más complejo Entonces Me voy a colocar de lado Para que puedas verlo mejor Acuérdate La alineación De tus pies Es importante Y ahora Lo que voy a hacer Es usar el glúteo Si ustedes se dan cuenta Cuando yo arqueo atrás El impacto Se lo llevan Mis vértebras De la espalda baja Para reducir Ese impacto Lo que quiero es Contraer glúteo Fuerte 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 La contracción Eso nos va a ayudar Bastante Que la espalda No se lesione Bien Voy a llevar Mis brazos Detrás de mí Codos abiertos Exacto Contraigo glúteo Inhalo Flexiono tantito Exhalo Y voy hacia atrás Cabeza hacia arriba Regreso Inhalo Contracción del glúteo Exhalo Y hacia atrás Voy haciéndolo progresivo Y voy cediendo Un poquito más Inhalo Soplo por la boca Y voy hacia atrás Regreso Inhalo Soplo Y hacia atrás Regreso No olvides La contracción De glúteos Es lo más importante De este ejercicio Inhalo Contracción Exhalo Soplando Y atrás Muy bien Pongo mis manos Al frente Me siento En mis talones Y deslizo Hacia adelante Para descansar Mi espalda Inhalo Soplo Inhalo Soplo Inhalo Soplo Regreso ¿Se acuerdan estos rebotitos Que hicimos al principio? Ahora Solamente voy a sostener Mis brazos ahí A la altura de mis oídos Inhalo Contraigo glúteo Exhalo Y empujo mi cabera Hacia enfrente Cabeza hacia arriba Regreso Regreso Exacto Muy bien Otra vez Inhalo Contracción De glúteo Exhalo Regreso Una más Inhalo Contracción Exhalo Y no dejo De contraer Regreso Muy bien Bajo los brazos Muy bien Ok Ahora voy a poner Mis pies activos Y lo que voy a hacer es Poner una mano así Encima de la otra Y engarzar mis dedos Ahí Colócalos a la altura De tu corazón Y vas a girar A un lado y al otro Inhalo Y exhalo Inhalen izquierda Exhalen derecha Pausa Me quedo en un lado Y con la mano que tengo Voy a jalar un poquito más Ahí me quedo Gira tu cabeza hacia atrás Inhala Exhala Gira hacia atrás Hacia donde apuntan tus pies Inhala Exhala Inhala Exhala Y regresa Y cambia el otro lado Jala con tu propia mano Y giras hacia atrás tu cabeza Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Inhala y regreso al frente Y bajo mis brazos Muy bien ¿Hasta ahí vamos bien? ¿El giro bien? Ok Va Entonces ese giro lo vamos a ocupar ¿Cómo va a ser? Los talones siguen arriba Voy a elevar un brazo Y lo voy a llevar atrás al talón Sale Trazando un círculo completo Inhalo Subo mi brazo Exhalo Toco el talón Y si se dan cuenta Ya tengo que empujar la cadera al frente Regreso Para eso estábamos haciendo Estas flexiones de espalda ¿Vale? Otra vez Inhalo Elevo brazo Exhalo Talón Empujo mi cadera Regreso al frente Vamos ahora con el otro lado Tres veces igual Inhalo Elevo Exhalo Talón Regreso adelante Inhalo Elevo Talón Empujo la cadera Cuando contraigo glúteos Una vez más Inhalo Contraigo Talón Empujo mi cadera Regreso abajo Muy bien Apunto mis pies Para que descansen los empeines Y me siento hasta atrás Deslizo mis manos Bajo mi cabeza Descanzo Postura del niño Inhalo ahí Soplo Inhalo Soplo Inhalo Soplo Elevas tu cabeza Y levantas tu torso Una vez más ¿Vamos bien? Ya vamos incrementando El nivel de dificultad Ok Vuelvo a activar mis pies Ahora no voy a tocar El talón del mismo lado Voy a tocar El talón contrario Para eso hicimos Nuestros giros Para que mi espalda Pueda saber Cuál es el rango de giro Y buscar mi talón ¿Vale? Vamos a hacerlo juntos Juntas Ahora Voy a poner mis manos Juntas a la altura del corazón Voy a girar Y voy a buscar El talón contrario Ahí me quedo Inhalo Exhalo Regreso al frente Junto mis manos Inhalo Y hacia el otro lado Giro Exhalo Y toco el talón contrario Bien Inhalo Junto Exhalo Y regreso al frente Inhalo Exhalo Talón contrario Inhalo Exhalo Exhalo Y regreso al frente Inhalo Exhalo Talón contrario Regreso al frente Muy bien Apunto mis pies Ahora voy a juntar Tantito mis rodillas Un momento Me siento en talones Manos al piso Me quedo ahí un momento Inhalo Soplo Inhalo Soplo Inhalo una más Soplo Muy bien Voy a deshacer Un momento mi postura Y me voy a sentar Con mis piernas al frente Vamos a darle un descanso A las rodillas Para que no se saturen Del peso Y con las yemas De los dedos Voy a hacer masajito En la bolita De mi rodilla En la rótula Hago círculos Hacia un lado Círculos Al otro lado Y ahora Como si apretara Dos esponjas Exacto Muy muy bien Ok Descansen un momento ahí Les voy a explicar Lo que sigue Y después Lo hacemos juntos Ok Entonces Estaba aquí En flexión de talones Estaba elevando un brazo Eso ya lo logré Estaba girando Tocando el talón contrario Entonces Lo que voy a buscar ahora Es tocar mi talón Si se puede Con la palma completa Y elevar mi brazo ¿Vale? Que estábamos aquí Que ya toque el talón Solo elevo mi brazo Para un mejor soporte Usa tu palma de la mano ¿Vale? Si usas los dedos Es posible que alcances Pero van a empezar A quejarse tus deditos ¿Vale? Entonces Mayor comodidad Con la palma de la mano Estiro mi brazo Y la mirada Hacia los dedos Y ya Con eso Logramos nuestra postura completa ¿Vale? Ahora sí Nos colocamos de rodillas Al centro de nuestro tapete Inhalo Inhalo Soplo por boca Inhalo Soplo Inhalo una más Y soplo Muy bien Flex de pies Rodillas separadas Al ancho de la cadera Piecitos también Bien Inhalo junto a mis manos Exhalo Giro por el costado Y mi mano se coloca En el talón contrario Estiro mi otra mano Y miro la punta De los dedos Inhalo Sigo empujando Mi cadera Y contrayendo glúteos Exhalo Inhalo una más Exhalo Recojo mi torso Al frente Junto a mis manos Fácil o difícil Difícil ¿Verdad? Difícil pero no imposible No les voy a poner Cosas tan extrañas Muy bien Vamos a hacerlo al otro lado Mis manos juntas Inhalo Giro al otro lado Exhalo Busco mi talón contrario Coloco la palma de la mano Estiro la otra Mirada hacia los dedos Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Regreso al frente Palmas juntas Apunto mis pies Muy bien Ustedes vayan midiendo sus logros Hemos estado haciendo lo progresivo Para que poco a poco vayan sintiendo Como el cuerpo participa completamente Para lograr la postura ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez más de cada lado Y esta vez la respiración va a ser Inhalo por nariz Soplo por boca ¿Sale? Muy bien Activo mis pies Junto mis manos Inhalo Exhalo Giro Inhalo Inhalo Exhalo Y busco mi talón Elevo el otro brazo Mirada hacia los dedos Inhalo Inhalo Exhalo Contraigo glúteos Inhalo Exhalo Y regreso al frente Junto mis manos Muy bien Recuerden Contracción de glúteo Para no sentir el impacto En la espalda baja Última vez Inhalo Exhalo Giro al otro lado Bajo mi mano Inhalo Y cuando exhalo Estiro mi brazo Mirada a los dedos Inhalo Soplo Inhalo Soplo Y regreso al frente Muy bien Apunto mis pies Exacto Y llevo las manos al frente Me coloco en cuatro puntos Inhalo Exhalo Ahora voy a juntar mis pies detrás de mí Y separo más mis rodillas al ancho de mi tapete Me siento hasta atrás Me siento hasta atrás Deslizo mis brazos Bajo mi frente al suelo Descanso ahí Inhalo Soplo Inhalo Soplo Inhalo Inhalo Soplo Inhalo Soplo Inhalo Soplo Elevas tu cabeza mirando al frente Caminas con tus manos hacia atrás Las colocas entre tus rodillas Ahora Empuja tu pecho al frente Levanta tu cabeza Inhalo ahí Y exhala con el aliento Inhala Exhala Inhala una más Exhala Postura de león Deshago mi postura Llego mis rodillas y piernas al frente Muy bien ¿Cómo van? ¿Bien? Exacto Muy bien Ok Deditos otra vez Masajen las rótulas Que se relajen un poquito Por el apoyo Por el esfuerzo Necesitamos darle amor a nuestro cuerpo Después de todo el esfuerzo que hicimos Para lograr nuestra postura Muy bien Manos atrás Dedos hacia atrás Digo que no con los pies Exacto Ahora agito mis rodillas otra vez El apoyo en las rodillas también puede fortalecerlas Siempre que se haga con la alineación Y de cuidado para poder fortalecer en vez de desgastar las rodillas ¿Vale? Por eso insisto tanto en la alineación En cada complexión es diferente la alineación Así que ustedes tienen que ir observando cuáles son sus medidas exactas en el cuerpo Para que esté realmente alineado Muy bien Pausa Flexiono Abrazo por el frente Bajo mi cabeza Descanso un momento ahí Redondeo mi espalda Inhalo Soplo Inhalo Soplo Inhalo 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 Y soplo Elevas tu cabeza Muy bien Ahora cruza tus piernas frente a ti Y te voy a recomendar que el cruce de tus pies Busque que el piecito de abajo no sea aplaste Mejor recógelo un poco hacia atrás Y así tu pierna puede bajar más y puedes juntar incluso más hacia ti. Eso va a evitar que tus rodillas sigan tanto, tanto arriba, si no se relajen un poco y no se nos duerman las piernas. Muy bien, manos a las rodillas y deslizo mi espalda a un lado y al otro. Muy bien, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo una más, exhalo, muy bien, pausa. Ahora voy a estirar solo la pierna izquierda y la otra se queda flexionada. Estírala hacia adelante, evita que se abre en diagonal, ¿vale? Desde tu perspectiva que se vea que está enfrente de tu cadera izquierda. Ajá, si sientes que está en diagonal, entonces abre un poquito más esta pierna y alinea la que está derechita. Ajá, ahora voy a flexionarla, levanto y con la misma mano que mi pie voy a agarrar por fuera, no por dentro, por fuera. La otra mano que me queda libre la voy a poner aquí al centro de mí. Inhalo y cuando exhalo levanto y estiro hacia adelante y regreso abajo. ¿Listas? Inhalo, exhalo y estiro. Regreso, muy bien, inhalo, soplo por boca y estiro más. Regreso, inhalo, soplo, regreso. Una más, inhalo, soplo y me quedo tres segundos. Uno, dos, tres y regreso. Muy bien, cambio de pierna. Estiro las dos, flexiono la otra, reviso la alineación, flexiono otra vez, levanto la planta del pie, agarro por fuera y la otra mano al centro. Inhalo ahí, soplo y estiro. Regreso, inhalo, soplo por boca. Regreso, muy bien. Hagan ese cachito extra, su mejor esfuerzo. Inhalo, soplo, regreso. Muy bien. Ok, vuelvo a estirar mis piernas, sacudo mis rodillas. Y todo eso que están sintiendo aquí debajo de sus rodillas, lo van a ir sintiendo cada vez menos. ¿Sale? Las corvas van a irse viendo, van a quejarse menos y se va a sentir más cómodo todo. Ok, listas. Ahora, voy a flexionar nuevamente derecha, se abre y la izquierda se va a abrir en diagonal. Ahora, mi talón lo voy a acercar hacia mi cadera. Ajá. Flexiono rodilla, por fuera detengo. Ajá. La piernita que estaba estirada es la que recojo. Ajá. La otra que me queda, al frente, sostiene. Inhalo ahí. Con esta mano empujo el piso y con la otra elevo y estiro. Muy bien. Regreso abajo. Inhalo. Empujo el piso y la otra se eleva. Regreso. Inhalo. Soplo por boca y hago mi mejor esfuerzo y me quedo tres, dos, uno y pausa. Muy bien. Regreso y deshago mi postura. Voy a cambiar. Flexiono izquierda. Se abre derecha en diagonal. Se abre derecha en diagonal. Acerco mi talón a la cadera. Exacto. Y la que me quedo estirada. Flex. Sostengo por fuera. Mano al centro en el piso. Inhalo. Exhalo y empujo en diagonal. Regreso. Muy bien. Inhalo. Soplo por boca. Regreso. Muy bien. Última. Inhalo. Soplo y me quedo tres segundos. Hago mi mejor esfuerzo. Tres, dos, uno y regreso. Muy bien. Cruzo mis piernas. Fácil o difícil. Vamos mejorando, ¿verdad? ¿A que no sabían que hoy iban a estar acá con la pierna arriba? Muy bien. Ok. Vamos a hacer entonces un poquito más de complejidad en esto. Descansen ahí tantito. Les voy a decir lo que sigue. Igual. Estiro una pierna. Se abre en diagonal. Acerco la otra. Flex. Tomo. Y cuando estoy aquí, la otra la alcanza. ¿Vale? De aquí a acá. Pero ojo. Esto requiere equilibrio en la cadera. Si no, se azota mi pierna al piso. ¿Vale? Por eso estamos empujando primero con esta. El equilibrio donde está en el apoyo de mi cadera. Si yo me redondeo mucho, mucho, mucho y me hago el trabajo más difícil, va a costarme mucho, mucho más. Si yo alargo mi espalda, el equilibrio en el apoyo de mis dos caderas en el piso va a hacer que yo no vaya hacia adelante. ¿Sí? Aquí arriba y alcanzo. Puede ser en el tobillo también, si cuesta mucho trabajo. O puede ser incluso en la pantorrilla. ¿Va? Traten de que no les cuelgue la pierna porque esto pesa muchísimo más que sostenerla. Sí me estoy esforzando, claro, pero voy a buscar no hacerme más difícil la postura. ¿Va? Ok. Ahora sí. Estiro mis dos piernas al frente. Derecha se flexiona. Abre. Izquierda se abre en diagonal. Acerco mi talón a la cadera. Muy bien, ya estoy ahí. Flex de pierna. Una mano, la otra al centro. Inhalo. Exhalo y elevo. Y ya que estoy arriba, equilibrio de cadera y se alcanza. Eso, inhalo. Soplo por boca. Inhalo. Bajo la mano del centro. Flexiono y descanso. Misma pierna, ¿eh? No la cambio. Vamos a hacer tres segundos arriba. ¿Listás? Inhalo. Empujo el piso, estiro pierna, exhalo. Alcanzo. Inhalo, espalda recta. Exhalo. Uno, dos, tres. Mano al piso, flex. Muy bien. Estiro mis dos piernas, descanso. Muy bien. Inhalo. Soplo, agito mis rodillas. Inhalo. Exhalo, agito. Y digo que no con los pies. Vamos a hacerlo al otro lado. Dos intentos nada más, ¿vale? Ok. Entonces, flexiono izquierda. Se abre. Derecha en diagonal. Acerco talón a la cadera. Flex de pierna. Por afuera tomo. Mano en el centro. Inhalo. Exhalo. Empujo el piso y arriba pierna. Inhalo. Soplo y alcanzo. Inhalo. Soplo. Bajo. Flex. Muy bien. Siguiente. Acuérdense. Tres segundos. Listas. Inhalo. Soplo y empujo el suelo. Alcanso. Inhalo. Soplo. Y uno, dos, tres. Flex. Y descanso. Cruzo mis piernas frente a mí. Vamos haciendo lo mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vieron cuál es el equilibrio de la cadera. Que no se me despegue una pompa, porque si no, ¡fum! Me caigo. ¿Vale? Muy atentas de esto. Última parte de nuestra postura. Ya llegué aquí, ya llegué acá, ya empujé, ya alcancé. Y ahora, brazo arriba. Nada más. ¿Vale? Última parte. No es una variación sencilla, en realidad solamente es por completar. ¿Listas? Un intento de cada lado y pasamos al descanso. ¿Listas? Estiro mis piernas. Flexiono izquierda. Abro. Derecha en diagonal. Talón cerca de la cadera. Muy bien. Flexiono ahora sí la derecha. Tomo por fuera. Mano al centro. Inhalo. Empujo al piso. Exhalo y elevo. Muy bien. Y la otra mano pasa por el pie. Evo al cielo. Inhalo. Soplo. Regreso al frente y abajo. Flexiono. Muy bien. Muy bien. Muy bien todas. Lo lograron parejitas. Vamos al otro lado. Estiro y cambio de pierna. Flex. De derecha. Abro. Diagonal. Taloncito cerca de la cadera. Muy bien. Ahí. Flex. Tomo mi pie. Mano al centro. Inhalo. Soplo. Empujo el piso y estiro. Inhalo. Y elevo el brazo. Exhalo. Y uno, dos, tres. Bajo mi mano. Flex. Descanso. Agito mis rodillas. Muy bien. Manos atrás. Eso. Digo que no con mis pies. Muy, muy bien. Ok. Vuelvo a agitar. Y ahora vamos a hacer un flex diferente. Me voy a poner de costado para que veas mejor cómo funciona. Voy a involucrar los pies y las rodillas. Mis manos siguen atrás. Voy a flexionar rodillas y pies. Y luego voy a apuntar todo. Ojo, mis talones no se deslizan por el tapete. Solo es aquí, en el mismo lugar. Flex de rodillas, flex de pies al mismo tiempo. Apunto pies, apunto rodillas. Flex y estiro. Flex y estiro. Muy bien. Inhalo ahí. Soplo. Inhalo. Soplo. Inhalo una más. Soplo. Muy bien. Redondita me voy a recostar boca arriba. Y voy a descansar un momento ahí. Se siente bien, ¿no? Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Inhala. Sopla. Para que descanse más tu espalda, vamos a hacer un masajito. Así que flexiona tus dos rodillas. Las plantas de los pies en el suelo. Y vas a balancear las rodillas de un lado a otro. Y vas a empezar a sentir mucho alivio en tu espalda baja y en la cadera. Balancealas. Izquierda y derecha. Respiras. Respiras solo por la nariz. Pausa. Regresas al centro. Ahora despega los pies del piso y con una mano en cada rodilla sostienes. Y vas a balancear otra vez las rodillas. No llegues hasta el piso. Solo columpia de un lado al otro. Y ahora vas a sentir el masajito un poquito más arriba. Que se relaje la espalda. Que se libere. Inhalo. Exhalo por nariz. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo. Me quedo en el centro. Ahora suelto mis rodillas y mis brazos se abren en horizontal a los costados. Palmas hacia arriba. Inhala. Y cuando exhales dejas caer tus dos rodillas hasta el piso del lado izquierdo. Juntas tus rodillas. Inhalo ahí. Exhalo. Y ahora gira tu cabeza hacia el lado derecho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Siéntese alivio en tu espalda. Inhalo. Exhalo. Regreso mi cabeza al centro. Y luego las rodillas. Inhalo. Exhalo. Y ahora voy al otro lado. Giro mi cabeza hacia la izquierda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo una más. Exhalo y regreso rodillas al centro y cabeza también. Baja las plantas de tus pies al piso. Estira las piernas. Regresa los brazos a los costados de tu cuerpo. Las palmas hacia arriba en recepción de energía. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Exhala. Inhala una más. Exhala. Muy bien. Ahora, con tus ojos abiertos, elevas tu cabeza para ver tus pies. Vas a colocar tus codos en el suelo. Empujas con tus manos y puedes sentarte. Muy bien. Incorpora tus piernas y crúzalas frente a ti. ¿Mejor? Mejor, ¿verdad? Ok. Vale. El esfuerzo que estuvimos haciendo involucró todo el cuerpo. Si se dieron cuenta. Ajá. Desde los dedos de las manos que estaban sosteniendo mi pierna. Ajá. Hasta la cabeza que de pronto ya estábamos casi en un arco hacia atrás. Bien. Entonces, todas las posturas de yoga intentan involucrar todas las partes del cuerpo. Que todo el cuerpo esté participando. Es justo en ese momento al que yoga se refiere del mente y cuerpo conectados. ¿Sí? No estoy pensando en nada más, más que en la postura que estoy haciendo aquí y ahora. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar ahora los ojos. Coloca tus manos sobre las rodillas y desliza las muñecas para que tus brazos estén estirados y relajados. Bien. Ahora, vas a solamente levantar el dedo índice y lo vas a colocar tocando el suelo, la tierra. Puede ser un poquito más al frente de ti. Ahí. Muy bien. Cierra tus ojos. Y solamente vas a respirar por nariz. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Sigo con mis ojos cerrados. Ahora voy a prestar atención a mi abdomen. Abdomen bajo. Como mi ombligo se expande y se contrae mientras sigo respirando por nariz. Continúa. Respiración natural. No retengas. Simplemente que fluya. A tu ritmo. Presta atención a tu ombligo. Visualízalo en tu mente. Expansión y contracción. Expansión y contracción. Todo en nuestro cuerpo se expande y se contrae para generar movimiento. El corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, las venas, las arterias, los músculos se expanden y contrae y generan movimiento. Respira. Presta atención a la expansión y contracción de tu cuerpo al respirar. Y ahora no solo respires con tus pulmones o con el ombligo. Ahora respira con los poros de la piel. Se expanden y contraen. Se expanden y contraen. Y de este modo vas a tomar energía de alrededor de ti, de la naturaleza, de los seres que te rodean. Tómala, recibele en tu cuerpo y que se preserve en ti. Sigue prestando atención a la expansión y contracción de tu cuerpo. Estás en contacto con la tierra. Tus dedos son las raíces. Toma esa energía. Estás aquí y ahora. Y en este intercambio con la naturaleza, agradecete a ti por la voluntad de estar aquí. Agradece a tu cuerpo por los logros, por los alcances y por el esfuerzo. Sin palabras, estuviste comunicándote contigo misma, contigo mismo, con tu cuerpo. Agradecelo. Inhala. Sopla por tu boca y empiezas a parpadear y abrir tus ojos despacio. Parpadea. Parpadea hasta que tengas los ojos completamente abiertos y se readapten a la luz. Parpadea. Parpadea. Inhala y abre tus brazos. Junta. Exhala a la altura de tu corazón. Y decimos Namasté. Gracias por compartir. Nos vemos la próxima.